Hoy en Guit de Gafas vamos a hablar del próximo gran evento de Google Si, el Google Input Output ya tiene fecha oficial Vamos a hablar también del nuevo gama media de Huawei, el Nova 9 SE Ya que te voy a dar todas las especificaciones interesantes Así como de los Redmi K50 series que por fin son oficiales Y ojito porque son dos bestias pardas Y además de esto y muchísimo más, os voy a hablar del bloqueo que podría sufrir de forma inmediata Telegram en Brasil ¿Qué es lo que ha sucedido? Te lo cuento en un ratito Bienvenidos a Guit de Gafas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que tengáis una estupenda semana Vais a notar mi voz un poco rara Y es que no, tranquilos, no estoy en la pubertad, eso ya sucedió hace mucho tiempo Pero bueno, estoy un poco acatarrado Así que lo siento, esta es mi voz de geek de gafas pachucho Y luego, esta semana, comenzando con mañana Análisis del Realme GT2 y el domingo Xiaomi 12 Pro Bien, vamos con las noticias Esto que os voy a contar, vamos a iniciar con un videojuego Ya sabéis que a veces meto noticias de videojuegos Para mí es algo muy importante como fan Bueno, fan no, super fan del universo Harry Potter Esto es fantástico Y es aquello que hemos soñado durante tantísimo tiempo Se llama Hogwarts Legacy y me ha dejado alucinado Esto es lo que siempre hemos soñado Lo que siempre hemos querido Lo que necesitábamos O más bien lo que la saga necesitaba para revitalizarse Porque a ver, las películas de animales fantásticos Bueno, no están mal Este juego saldría a finales de año para PC, Xbox Tanto de nueva generación como la anterior PlayStation, tanto de nueva generación como la anterior Y también, ojito, para Nintendo Switch Te pondrás en la piel de un alumno de la famosa escuela de magia y hechicería Entrarás en una de las cuatro casas Y bueno, el resto se irá construyendo a medida que vayas avanzando Pero os aseguro que no solo gráficamente Sino por ser un mundo abierto Va a ser un juegazo O sea, tiene que ser un juegazo Bueno, solo una pista en cuanto a lo que viene siendo el argumento Habrá una rebelión de duendes Y si como yo eres fan de Harry Potter Sabrás exactamente de lo que estamos hablando Vamos con la siguiente noticia Huawei ha vuelto a lanzar un Gamma Media Y la verdad es que desde el último hace ya bastante tiempo De hecho, no recuerdo qué teléfono de Gamma Media fue el último que presentó Bueno, es el Huawei Nova 9 SE De este smartphone, ya os hablé en el pasado Ahora es oficial De hecho, se ha lanzado entre otros países en España Y evidentemente llega sin los servicios de Google Llega con EMUI 12 basado en Android 11 Ojo con esto Y nada de 5G, por lo que todos ya sabemos La pantalla es LCD Mmm, ahí mal Llega con el Snapdragon 680 8 GB de RAM 128 de almacenamiento Que son ampliables mediante tarjeta NM-Card Y una batería de 4.000 mAh Con carga rápida de 66 vatios La batería sobre el papel pinta escasa Espero que pueda probarlo Y el precio, por cierto, es de 349 euros Sin ninguna oferta Creo que en alguna oferta se puede encontrar un poco más económico Dejadme vuestra opinión en los comentarios Los Redmi K50 series por fin son oficiales Y ojo porque recordad que estos dispositivos Muy probablemente se acaben convirtiendo No sé si los dos o alguno de ellos Pero bueno, vamos a poner que se convertirán en los Poco F4 series Bueno, comparten una pantalla con resolución Ojo, 3200 x 1440 El mal llamado 2K Es decir, QHD Plus Procesadores MediaTek de última generación Memoria RAM DDR5 Almacenamiento UFS 3.1 La batería del K50 es de 5.500 mAh La carga rápida del modelo Pro es de 120 vatios Los precios parten de los 340 euros para el K50 Y 430 euros para el K50 Pro ¿Qué os parece que se haya escogido en este caso MediaTek de última generación y no Snapdragon? Os leo también Alexander de Moraes de la Corte Superior de Justicia Brasileña Ha sido trajeante, ha sido muy claro Telegram tiene que ser bloqueado en Brasil Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido para que se tome esta decisión? Resulta que este magistrado y otros han pedido de forma habitual La colaboración de Telegram en diversos casos En diversos problemas, podríamos decir Sobre todo en la difusión de las denominadas fake news E incluso se comenta que en algún que otro delito Y Telegram, pues, no ha respondido, no ha participado Que también es bastante habitual Este miembro de la Corte Suprema ha sido bastante claro y tajante La aplicación Telegram es notoriamente conocida Por su postura de no cooperar con autoridades judiciales Y policiales de diversos países Y llega a usar esa actitud como ventaja En relación a otros sistemas de comunicación Telegram opera en un terreno libre Para la proliferación de diversos contenidos Incluso con repercusiones en el área criminal Así que Alexander de Moraes, pues, digamos que Viendo que no obtenía respuesta Ha optado por lo más duro Ordenar el bloqueo del servicio en Brasil Yo aquí, la verdad, es que no puedo opinar mucho Evidentemente nos falta información Pero está claro que fake news Y actividades delictivas Se tienen en muchos casos En la gran cantidad de redes sociales Que pululan por ahí Es decir, cosas de este estilo Podemos verla en Twitter Podemos verlo también incluso en Facebook En Whatsapp En Instagram Entonces, no sé En este caso es supongo Porque no ha obtenido respuesta de Telegram Y han optado por este camino El de bloquear Telegram en Brasil ¿Os acordáis cuando Motorola Cualquier teléfono de gama media Que lanzaba Era un éxito inmediato? Cuando reventaba la gama media ¿Qué tiempos aquellos? Bueno Moto G 5G 2022 Un smartphone que Realmente, por ejemplo A nivel diseño Ya lo estás viendo Pues No creo que destaque demasiado Y vaya marcazo el de abajo Preparado para recibir Aviones Dimensiones bastante grandes Para una pantalla de 6,6 pulgadas Que veremos Si es IPS O AMOLED Montará un Snapdragon 750G 128 GB de almacenamiento Cámara principal de 50 megapíxeles Y espero que Lo de lanzarlo con Android 11 Sea una broma Porque a ver Yo puedo entender Que una empresa Que no tiene acceso A los servicios de Google Pues no puede poner la última versión Pero Motorola Me parecería una cagada monumental El precio rondaría Más o menos Los 270 euros Que son unos 300 dólares O 6,100 pesos mexicanos Apunta estas fechas En tu calendario Porque serán las fechas En las que veremos Nacer oficialmente A Android 13 Ya sabéis que De forma interna Se llama tiramisú Sí Como el famoso postre Google Input Output 11 Y 12 De mayo Lo malo es que El evento De nuevo Va a seguir Sin realizarse De forma presencial Ya sabéis que En 2020 Pues se canceló En 2021 Se hizo de forma online Así que tendremos Que esperar A una presentación Quizás presencial Para los Pixel 7 A finales de año Aunque parece Que para este Google Input Output Parece que habrá Una asistencia presencial Muy 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 limitada Esto no ha sido Explicado del todo Bueno En este Google I.O. Podrían presentarse Diversos elementos A nivel hardware Vale Que es un evento Para desarrolladores Para software Pero podríamos ver El nuevo Pixel 6a Y un reloj Pixel Poco se sabe Bueno En dos meses Saldremos de dudas Por cierto La web del evento Es un poquito rara Os la dejo en la descripción Y no sé Comentadme Que os parece Y sobre todo Que es lo que veis ahí Quizás no estéis De acuerdo conmigo O bueno Quizás sí Pero sigo pensando Que pese a que Los OnePlus 9 Son teléfonos muy buenos Creo que lo mejor De OnePlus en 2021 Fue sin lugar a dudas El OnePlus Nord 2 Y ojo Porque su heredero Está muy cerca Tenemos un panel AMOLED Full HD Plus 120 Hz Un procesador MediaTek Dimensity 8100 Hasta 12 de RAM Hasta 256 de almacenamiento Como no La cámara principal Sería La archiconocida El sensor Sony AMX 766 De 50 megapíxeles Luego tendríamos Un ultra gran angular Normalito Y esa cámara pegote Una frontal De 16 megapíxeles Y ojo Porque si bien La batería Seguiría con sus 4500 mAh La carga rápida Sería de 150 vatios Y no sé Creo que esta información Debemos cogerla Un poquito con pinzas Porque eso De igualarlo casi En hardware Y tener una carga rápida Superior Al OnePlus 10 Pro Sería bastante raro Mañana Tiene lugar Creo que es mañana ¿No? Sí Bueno Tiene lugar la presentación Del Realme GT Neo 3 Recuerda que ese dispositivo Se va a presentar Para el modelo Para el mercado chino Perdón Y luego Dentro de unas semanas Ya se lanzará A nivel global Y será El primer Smartphone Del grupo BBK Con esos 150 vatios Si te ha gustado el vídeo Ya sabes que le puedes dar like Suscribirte Comentar Y nos vemos en próximos vídeos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!